Resumen estuve en el fin del mundo, tío patota. Tras ser golpeado y herido de bala, Santiago yace tendido en un almacén. Al borde de la muerte, solo piensa en llamar a alguien para que lo auxilie. Poco a poco, y en su delirio, comienza a relatar lo que pasó y cómo fue que llegó a ese punto de su vida. Relata que por aquellos días se encontraba con sus amigos de la escuela planeando ir al Festival Internacional Cervantino, en Guanajuato, para echar relajo y reventarse a más no poder. Una vez que los 16 chicos consiguieron el permiso y el dinero, partieron hacia Guanajuato, a un hotel de dos estrellas, el cual sería su hogar por una semana y media. Lo que en un principio parecían ser las vacaciones ideales, sin la presión de los padres, pronto se convertirían en una pesadilla. Toño, el organizador de esta excursión, Najib y Franoise se meten en problemas al intentar comprar droga. La marihuana que les venden resulta de mala calidad y van a buscar al dealer para reclamarle. Este, a modo de compensación, les da a probar cocaína. Con el correr de los minutos, el ánimo de los jóvenes sube de tono y se enredan en una pelea, la cual da como resultado que sean enviados a la cárcel, donde la chica Franoise es violada por varios de los internos. Ya fuera de la cárcel, Franoise oculta lo que le ocurrió en los separos, pero su salud se deteriora al grado de que un médico ordena su traslado urgente a la Ciudad de México, donde es internada de emergencia en un hospital.